A mí era un enemigo, pero ya me da lástima desde el momento de su divorcio. ¿De qué es un morero? Lástima, ¿por qué te voy a dar lástima? No, no, o sea, permítame tanto, compadre, ¿por qué? ¿Por qué una mujer, lo que dice tu mujer, sinceramente no tiene perdón, por eso es pecadora? Ah, ok. Yo, créeme. Ah, ¿te consta a ti? A mí me consta, a mí me consta. Ah, a ver, a ver, a ver. No, se va a querer defender con las naimos, se va a querer defender que la carretera nacional, o sea, no tiene nada, o sea, no tiene nada. ¿Con las naimos? No, absolutamente nada, de pruebas, donde coste que yo... Donde coste, coste. Donde coste. Donde yo les había hecho ser infiel a la gaviota. Yo sí tengo una foto, chavana. Yo he hecho, no, ni tú ni nadie, ¿a qué foto vas a sacar? No, de la huevo, de la huevo, ¿de quién estaba? Ah, bueno, de la huevo. De Mirri. O sea, ahí les va. Está cuando convivimos. Fíjense lo que hace Conan, entra al programa, se tarda como 10 días para entrar, para que se le mueva el pelo, vean lo que hace. Ay, para que veas ese pelo de bebé. ¡Qué planchadito! Es la envidia de todas las mujeres, y no me lo plancho, no me lo plancho. Si osito me hubiera dado la cara en lugar de pelo. Tu mami, ¿qué te lo cuida? Espérate, tú estás sacando aquí... Uno, lo que pasa es que todo el mundo me está bien feo. Le estás llamando pecadora, escúchame. Tú le estás llamando pecadora a Emma Huevo. Tú dices que te consta. ¿Qué te consta? Me consta de que ella fue pecadora. ¿Es tu problema o es el problema de quién? Es de ella. No, es un problema que... ¿Tú qué te andas le entiendo? Es un problema que tenemos que... Una pregunta, si ella anduvo, no anduvo, hizo o no hizo, ¿a ti qué? Pues a mí qué. ¿A ti qué? Pues a mí qué. El querer de cuidar esa garela, animal. ¿A ti qué? Lo que pasa es que, acuérdense, por culpa de ella, me estoy divorciando. Por eso no es que no he ido, no he venido al programa, por lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema personal con la gaviota. Y lo estoy diciendo al aire. Tu tema ya pasó. Lo estoy diciendo al aire. No, no ha pasado. Mira, no te quieras subir al carrito ya. ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahora resulta, ahora resulta que los patos le están tirando al mero a mero. Yo no ocupo fama, no ocupo fama. Películas de cine. Escúchame. Todo México ha venido a trabajar con... Ya, déjelo, déjelo. ¿Le abriste concierto a Yossocia, Pepe? Déjelo, ahí le va, déjelo. Ya, ya. Aguas con la doña. Perro. Ya. ¡Ay, qué te consume! Se le abrió el labio. Mamate. A ver. ¡Ay, de eso! Es todo fuerte. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué remete, señor? No sé el perro aquí. ¿Dónde está el perro aquí? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué remete? Al rato, bueno, vamos a suponer que quede con Flavio Melanito. ¡Fabio! 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 ¡Fabio Melanito! ¿Qué va a pasar con Flavio Melanito? ¡Otro fracaso! ¡Otro fracaso más! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás, pecadora! Al rato va a querer conmigo, como me mandó también. ¡Ah! ¡Eres chola! Sí, sí, sí. ¡Chola! A ver, dame el micrófono. Este micrófono es mío. ¿Qué dijiste? Que yo voy a querer contigo. Al rato, por querer destruir el matrimonio de Conan, vas a querer conmigo, pero no. ¡No! ¡Eh! ¡Atrás, atrás, pecadora! Yo tengo... Oye, espérame. Tú puedes ser... Tú puedes ser mi papá. Tienes como 80 años. ¡Papá! ¡Tengo 38! ¡Y aquí eres un pollo así como yo! ¡Otra vez! A mí no me gustan los ancianos como tú. ¡Ancianos! ¡Nosotros te querés! ¡Ey! 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 ¡Ay anda bien! ¡Ey! ¡Córtale! ¡Aah! ¡Ey! 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 Conan, yo no destruyo matrimonio. Su matrimonio ya está destruido. Es preferible sacudir los que se me salgan aquí en televisión.